El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Canal 4, Zutatausa. Bueno y hoy los saludamos aquí en la casona de Sue, presentando a grandes artistas, siempre trayendo sus experiencias, sus historias y para esta oportunidad nos acompaña La Tropitusa. Tenemos por este lado a Javier. Javier, bienvenido a Zutatausa, bienvenido a nuestro canal comunitario. Muchas gracias John, un saludo para todos y un abrazo muy grande de parte de La Tropitusa. Y por el otro lado tenemos a Jorge, bienvenido a este canal comunitario de Zutatausa número 4. De verdad que muchas gracias por esa invitación y de verdad los invitamos que nos sigan a La Tropitusa. Gracias por esa invitación. ¿Qué es Tropitusa? La Tusa es lo del despecho, pero tropical es como para bailar. Cuéntenos de esa mezcla, ¿qué es La Tropitusa? La Tropitusa nace de una mezcla de varios ritmos, pero nos enfocamos en la cumbia. Rescatar ese ritmo que se ha perdido en Colombia. Todo lo que hicimos rescatar y qué mejor que meterle lo del despecho. Por eso lo logramos vincular, se llama La Tropitusa. Javier, ¿hace cuánto se unen ustedes para hacer este proyecto? Hace más o menos, el proceso de nosotros lleva año y medio. Estamos en redes más o menos hace como un mes. Y estamos promocionando nuestra canción Vete y no voy a rogarte. Esas dos cancioncitas que las encontramos en YouTube. Antes de La Tropitusa, ¿a qué se dedicaban ustedes? Bueno, yo soy músico hace 20 años, 25 años y soy trombonista. O sea, mi profesión siempre ha sido la música. Y pues nada, pues trayéndoles hoy un nuevo producto, fresco. Un producto hecho por nosotros. Con todo cariño para ustedes para este fin de año. ¿Dónde ha estado usted con la música? ¿Con quién ha trabajado? Bueno, yo he tenido recorrido instrumental. He estado con las sinfónicas. En Sinfónica de Cundinamarca, Sinfónica del Ejército Nacional. En mi pueblo, yo soy oriundo de Tocancipá, nativo. Allá estuve como 10 años también en la banda. Me formé en la banda del pueblo. Y me gradué como maestro en música en el año 2009 en la Universidad de Cundinamarca. Javier, ¿cómo cree usted que en ese gusto en la música? Bueno, el gusto en la música nace por mi papá. Él descubrió en mí como esa chispa del canto. Lo acompañaba en su labor. Mi papá del campo. Y allá aprendí a cantar. Él me daba la oportunidad. Y allí es donde empecé a hacer mis primeros pinitos. Ahí con el de la mochila azul. ¿Qué le aprendió usted a su padre ahí? Bueno, a mi papá le he aprendido ser honrado. Tener la capacidad de enfrentar las cosas. De llevarlas adelante hasta el final. Y de tener sobre todo esa honradez. Eso es lo que le aprendí a mi papá. Excelente. Y por el lado de Jorge. Jorge, ¿usted qué se dedicaba antes de la tropitusa? También, como dijo mi compañero, músico. Siempre ha sido como lo que hemos llevado en la sangre y ser músico. Antes trabajaba con orquestas como percusionista, bajista. Y ahora nos unimos un par de amigos y creamos este proyecto que es la tropitusa. ¿Con quién trabajó? ¿En dónde estuvo con la música? En Bogotá, con una orquesta que se llamaba La Gran Familia. Con los Alex de Colombia. Varias agrupaciones de aquí de la zona y de Bogotá. ¿Cómo llega esa pasión por la música a su vida? También por mi papá. Mi papá tocaba tiple. Entonces, de ahí nace después mi hermano mayor. Le gustaba la huacharaca, tocar la caja. Y a mi otro hermano también le gustaba lo mismo. Y ahí nace también ese gusto por la música. ¿Qué aprendió usted de ellos, de sus padres, de su padre nos decía, de la música? ¿Qué es eso que siempre usted recordará? El amor por la música, como la entrega, la dedicación. Y que si nos gusta algo, siempre debemos como seguir ese sueño, nunca parar. Y eso sí le aprendí a él. Él siempre quiso eso. Y así fue mi hermano también y aquí estamos. ¿Sus artistas favoritos? Tres artistas favoritos, tres artistas favoritos, por favor. Jorge Celedón, por el lado El Vallenato. La Salsa de Santiago. Celia Cruz. Mis artistas favoritos, bueno, yo tengo en México José José. También me gusta mucho Juan Gabriel, como canta. Luis Miguel. De aquí en Colombia, pues también tenemos nuestros baluartes, Juanes. Y bueno, y populares, por ejemplo, Alzate, también. Me gusta mucho la música de él. ¿Por qué vieron la necesidad de hacer la tropitusa? Bueno, esto de la tropitusa fue una idea, tal vez de un amigo que le pasó, ¿no? Tenía como una excepción amorosa. Entonces ese amigo un día me dijo, necesito que me haga una canción porque estoy mal del corazón. Y yo, con mucho gusto, claro, se le tiene, se le tiene la canción. Entonces empecé a trabajar, empecé a escribirla, empecé como a realizarla. Me encontré con Jorge. Empezamos como a desarrollar la idea. Y el resultado de eso fue que al tiempo le dijimos, mira, aquí está su canción, ¿qué tal le parece? Y yo se la presentamos a todos ustedes con cariño. ¿Qué sueñan ustedes con la tropitusa? Ser reconocidos con este nuevo ritmo. Cumbia despecho. Cumbia tropicumbia. Bueno, que nos conozcan así con ese nuevo ritmo. Llegar lejos con nuestras canciones que son inéditas. Son de nuestra autoría. Queremos escucharlos de una vez. Ustedes me han recomendado que tenemos que ver, que presentar la canción Vete. Claro que sí, Vete para todos ustedes. En YouTube la pueden encontrar. ¿Un pedacito? Sí, una vez. Así. El corito que dice así. Y vete, vete, vete para siempre. Tú no eres para mí, yo ya lo decidí. Y vete, vete, vete de mi vida. Lo que de ayer quedó, hoy ya se terminó. Ahí te la dejo. Aquí estamos, con el talento de estos señores. La tropitusa perfecta para esta época de fin de año. Vamos a ver el video de Vete y ya regresamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya es tarde. No me digas mentiras. Me han contado que tienes una nueva ilusión. No pienses que seré tu juguete. Anda y vive tu vida. Déjame ser feliz. Me di cuenta que tú no eres la misma Se te notan los ojos, tu engaño y mal se da No creo ni una sola palabra Tus recuerdos son llamas que ya se apagarán Y vete, vete, vete para siempre Tú no eres para mí, yo ya lo decidí Y vete, vete, vete de mi vida Lo que de ayer quedó, hoy ya se terminó Rampinusa Hoy quiero que se borren tus besos Esos que con el alma día a día te rí No mereces que yo gaste mi tiempo Se acabó el sentimiento que tenía por ti Y vete, vete, vete para siempre Tú no eres para mí, yo ya lo decidí Y vete, vete, vete de mi vida Lo que de ayer quedó, hoy ya se terminó Y vete, vete, vete para siempre Tú no eres para siempre Tú no eres para mí, yo ya lo decidí Y vete, vete, vete de mi vida Lo que de ayer quedó, hoy ya se terminó Estás viendo Canal 4 Presentando lo nuestro Bueno pues estamos con ellos En la tropitusa Aquí en nuestro show musical A través del Canal 4 de Zutatausa Está muy recomendada esa canción ¿Por qué? Nos dicen ustedes que año y medio ¿En dónde han estado? ¿En qué parte se han presentado? ¿En qué parte se han presentado? El centro de la actuación Y estamos en el proceso de promoción De la nueva propuesta ¿En qué planes tienen? ¿A la actitud de acá más o menos vivimos? Bueno, por el momento estamos promocionando La idea Hacer que esto se convierta en una tendencia En las redes Junto con nuestro manager Freddy Prada Estamos promocionando por los diferentes emisoras Canales de televisión Y próximamente tenemos nuestras ya presentaciones En los diferentes eventos Que se desarrollan No solamente a nivel nacional Sino también internacional Las redes sociales y los contactos por favor En Face, Instagram, Youtube Como La Tropitusa No se consigue Y en todas las plataformas digitales Ya no se encuentra lo mismo La Tropitusa Pueden descargar nuestra música Todo por ahí Y el contacto es el 310-426-9028 Freddy Prada ¿Qué es lo más importante en sus vidas? En mi vida lo más importante Mi familia Mis hijos Eso es lo más importante Y también pues obviamente Mi Dios Mi familia Que estemos bien de salud Que El dinero llega por sí solo Pero la salud Que estemos bien Todos los que nos rodean Que estén bien ¿Qué los hace felices? La música Bueno, sí la pasión por la música Pero a mí me hace feliz La sonrisa de mis hijos La verdad es lo que Lo que más me llena el corazón Verlos a ellos felices La importancia en sus vidas Ya lo decía usted Pero pues como para Le dar algo más claro En nuestros elegantes La familia Pues la familia Pues el motor Que mueve toda una sociedad Una familia con fundamentos Con buenos valores Pues logra Que No solamente cambie El entorno En el cual se mueve la familia Sino también el mundo Si en la familia No existe una buena relación Desde ahí se crean los problemas Entonces yo creo que El mensaje también para hoy Para todos nuestros oyentes Es trabajar en la familia El perdón Aunque nuestras canciones Son de despecho Es cantarle al despecho Cantarle a ese desamor También deja un mensaje Bien claro Que también las penas Se bailan El desamor También se baila Lo bueno y lo malo Y para su merced Esa importancia De la familia La unión La preservación Siempre En nuestro hogar Siempre ha sido La Esa Esa La tradición El hogar Que siempre uno Esté con su esposa Con sus hijos Y eso es lo que Nos inculcó Nuestros padres Y hasta el momento Ha sido así Llevar una familia Siempre adelante Así hayan problemas Pero ese es el objetivo Pues esto es Tropitusa Y yo quiero contarles A ustedes Como algo diferente Que nos compartan Tres canciones Para enamorar De cualquier artista No importa Como para Que los oyentes Sepan Con qué canciones Ustedes han enamorado Bueno Yo he cantado La canción La Gloria Eres Tú Esa canción Es especial Para dedicar O sea Próximamente Busquen ahí La Gloria Eres Tú También la vamos a volver También Tropitusa Cumbia Especho La otra es Se pareció Tanto a ti De Grupo Nietzsche Y la otra Es puede ser De Héctor Labó Hay muchas canciones Que me gustan El día de mi suerte Perfecto Por ese lado Esta niña bonita Por vino medio de oro Oye bonita De Diomés Díaz Más que todas Esas dos Como que siempre Así otra No me acuerdo En este momento Y la del Despecho La de la Tusa La de la Tusa Claro Vete Y se la invito A que la escuchen Y la descarguen Por todos Los distintos canales Pues son ellos Que están Iniciando Una nueva carrera En esto de la música Les auguramos Mucho éxito Pero antes De despedirnos Queremos que les den Un mensaje Para aquellas personas Que también están Que están iniciando Que están visualizando Que están soñando En esos momentos Claro que sí A todos mis amigos Artistas Amigos Músicos Esto es una carrera ¿No? Es una carrera Hay que perseverar La disciplina El estudio Enfatizar siempre En las cosas buenas Sanas Y pues nada La carrera Hay que seguirla Hay que lucharla Día a día Y no parar De soñar De que se comience Con un sueño No parar Sino Seguir adelante No es fácil Los caminos No son fáciles En el tema De la música Se han hecho Muchos procesos En el caso mío En el caso De los compañeros Pero Hay que seguir adelante Hay que seguir adelante Nunca parar Las agrupitudes No son solo ustedes Porque aquí hay más muchachos Cuéntenos ¿Quiénes conforman La agrupación? En la agrupación Son 10 10 personas Timbalero Que es baterista El conguero Piano bajo Cantante Javier Un coro El piano Y un trombonista El director ¿Cómo es esa apuesta En tarima? Pues Tenemos un show montado En el cual Incursionamos Por los diferentes ritmos No solamente la cumbia También tenemos Cosas más movidas Cosas más tristes Cosas más alegres Es La apuesta en escena Es bien importante Y bien Bien especial Para todo nuestro público ¿Y de qué se trata? Para que los televidentes Se animen La gente que los quiera Contratar también Pues claro Primero pues Escucharnos Escuchar nuestros temas Eso es lo primero Que ustedes como que gusten De nuestra agrupación Y luego vendrá Ahí les dejo eso Vendrán cosas y sorpresas Para ustedes Para cuando nos vean Se vea realizado Esa felicidad Hay que entonces En la incógnita Pues señores Muchas gracias Por acompañarnos Y están lanzando Por estos días Otra canción Que también será Todo un éxito Que se llama No voy a rogarte Cuéntenos un poco De la canción No voy a rogarte Como su nombre lo dice Se terminó Ya se acabó Entonces Cuando A veces no hay que insistir Tanto en una relación A veces hay que dejarla ir Se va Y se va No voy a rogarte Pues ustedes van a quedar aquí De presentadores Van a convencer a la gente No sé cómo Para que vuelvan Esta canción un éxito Y para que Programen en las emisoras De radio En la televisión A la tropitusa Mira, aquí los voy a dejar Bueno Amigos Los invitamos a que Escuchen Y vean La tropitusa Tropitropitropitusa Ok, chao amigos Hola Solo te llamaba para decirte que Lo nuestro se acabó Se acabó Se terminó Ya se acabó No sigo más Ya me cansé Vete de mí Yo he tratado de estar rogando Por tu amor Pero no quiero volver a saber De ti Me ilusioné El día aquel Que con un beso muy fingido Te creí Un millón de palabras no valen Y ahora sé Que de amor nadie muere Y lo sé muy bien Vete 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 de mí Termino Se acabó Ya no importa Vete lejos Que yo busco otra Vete lejos Con tu desamor Termino Se acabó Ya no importa Otros brazos tiernos me provocan Vete lejos Con tu falso amor Tropitropit Tropitusa Es el dolor Sufro tal vez Y desde hoy No juego más Me extrañarás Has perdido al amor De tu vida Y lo verás Que este amor no es pa' tanto Y ya nunca me encontrarás Ya sé qué hacer No sufrir más Conseguiré un nuevo amor Valorarás Lo que un día dejaste sentido Y llegará La locura de amor Que me hará olvidar Vete 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 de mí Termino Se acabó Ya no importa Vete lejos Que yo busco otra Vete lejos Con tu desamor Termino Se acabó Ya no importa Otros brazos tiernos me provocan Vete lejos Con tu falso amor Somos la Tropitusa Los invitamos para que nos visiten aquí también En la casona de Sue Un saludo muy especial para ellos Así que muchas gracias por invitarnos Y aquí estamos Tropitropitropitusa Bueno y nosotros seguimos recibiendo a los grandes intérpretes De esta música que nos encanta tanto La música popular Hoy con un amigo ya de la casa Saludamos a Víctor Manuel Ampudia Víctor Manuel bienvenido al canal 4 Bienvenido a su tratausa Bueno Johncito muy buenos días para usted Buenos días para todos los televidentes de su tratausa Del canal 4 Contentísimo de estar ahí con ustedes ¿Cómo va? ¿Cómo va esa carrera artística? ¿Cómo va su vida Víctor? Bueno bendito sea Dios Vamos muy bien Promocionando muy bien esta canción en todo Colombia Ha dado mucho que ver Ha llegado a todos los corazones de los televidentes De los oyentes Y esperando a llegar a los primeros lugares ¿Qué lugares ha estado promocionando? ¿Qué departamentos? Hemos estado en Boyacá, Santander, Quindío, Tolima, Huila En casi todos los departamentos ¿Y qué tal ha sido la acogida? Muy buena, buenísima Yo le agradezco a todos los periodistas Porque ellos lo hacen de amabilidad Con los artistas que estamos empezando Y a la gente que es la que pide la canción Para los que todavía de pronto no lo han escuchado No saben quién es Víctor Manuel Ampudia Cuéntenos un poco sobre usted Sobre su carrera artística Bueno Víctor Manuel es del Tolima Es de San Luis Tolima Se inclinó por la música popular de mi niño Porque traigo sangre musical Mi familia es música Yo empecé como emulo de Darío Gómez Empecé cantando música de Darío Gómez Me presentaba en las tarimas Diferentes Diferentes plazas de toros Como emulo de Darío Gómez Después El maestro Darío Darío Mi hermano tocaba con él Y me vio ensayando Y me dijo que tocara en el grupo de él Que fuera el corista Y le diera el ritmo Y yo lo hice Y empecé por ahí por ese lado ¿Cómo descubrió ese talento del canto De la interpretación musical? Bueno eso desde niño John Desde muy niño Un señor me escuchó cantando Y cuando me vio Cuando tenía como 15, 16 años Me vio cantando en la Plaza de Toros Y dijo Uy usted mantiene mucho talento Vamos a colaborarle Para que grabe el primer CD Y empezamos a grabarlo Y de ahí seguimos Nos hablaba usted Un poco de Darío Gómez El rey del despecho ¿Cuáles son sus canciones favoritas del maestro? Pues imagínese John que es que me encantan todas Pero favoritas Me gusta Nadie es Eterno Me gusta La Corazonada Hay muchas canciones Casi todas son éxitos del maestro ¿Y cómo descubrió también eso De que usted tenía ese toque Para imitarlo Como para emular sus canciones? Bueno John Yo digo que es que Uno las canta Y uno como que le siente El swing Que él hace Entonces yo me metí Por ese ladito Como que Ah él hacía así Era así Me gustaba el estilo de cantarlo Un pedacito de la vida Y una exclusiva Para nuestros televidentes De Darío Gómez Hoy con Víctor Manuel Que inició Siendo émulo del rey del despecho Bueno pero decía Alguna canción que conoce Todo el mundo Esta canción Nadie es Eterno Que dice así Nadie es eterno En el mundo Ni teniendo un corazón Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Muy bien Excelente ¿Cuánto tiempo duró realizando este trabajo de émulo? Pues mire que para mí me solicitó muy rápido porque como es que de todas maneras cuando uno lleva en la sangre música Créanme que yo siento que el que lleva en la sangre musical Es muy fácil Se le forma un trabajo muy fácil porque cuando usted lo lleva es difícil Usted puede estudiar mucho en un conservatorio pero si usted lo lleva sangre musical como que no No las coge, no las coge A uno gracias a Dios se nos facilita ¿Y cuánto duró haciendo el trabajo de émulo? No, yo trabajé como dos años Mientras que empecé a grabar Ya cuando empecé a grabar ya cansaba de cantar música mía y también cantaba de él ¿Y qué le decía a la gente al escucharlo como Darío Gómez? No, pues uno me decía que lo hacía muy bien No solamente como Darío Gómez Como todos los artistas que hay en el momento Me decían que muy bien, que era un hombre muy polifacético ¿Conoce usted al Rey del Despecho? Sí, claro, hemos compartido tarima en diferentes sitios ¿Él lo ha visto cantar a usted? Claro que sí, nosotros hemos estado con todos ellos ¿Y qué dice él de su carrera y usted? No, que muy bien, que sigue así, que así va muy bien Que se rían, ¿no? Cuando yo cantaba música, a él dijo Ey, usted lo hace muy bien Y yo le dije, no pues maestro Pues trato a parecerme un poquitico de usted Porque no es comparación Digo, no, no, pero tranquilo que va muy bien Sigue así Ahora como Víctor Manuel Ampudia, ¿ya cuánto lleva en esa carrera Un poco más profesional Desde que grabó su primera canción Y ya está realizando, está creando una marca? Pues yo llevo más o menos aproximadamente 13, 14 años profesionalmente Porque desde que yo empecé a grabar Pues ya tengo ya como 6 sitios grabados Entonces sí, como 15, como 13, 14 años más o menos ¿De dónde es usted? De San Luis Tolima ¿En San Luis Tolima es escuchada la música popular con furor o no? Uy, sí, por todo lado, yo necesito Solamente en San Luis, por todo lado ¿En el Tolima Grande? En el Tolima Grande, es muy escuchada la popular Del Tolima, ¿usted de qué recomienda Que conozca a la gente cuando vaya por allá a pasear? ¿Cómo así? ¿Cuál es su sitio que usted dice? Mejor dicho, yo le recomiendo a la gente Para ir a conocer en el Tolima Ah, no, en el Tolima Yo les recomiendo ir a los ríos Al río Luis, a bañarse Que eso es lo mejor Un sancocho de gallina cruda Eso es lo primordial Para todos los turistas que lleguen allá Estamos entonces hoy aquí con Víctor Manuel Ampudio Directamente desde San Luis, en Tolima Víctor Manuel, queremos ver música La gente quiere ver su talento Quiere ver esos videos musicales Y queremos que nos presente Una Noche Más Cuéntenos de esa canción y vamos a ver el video Bueno, Una Noche Más Es una canción muy linda Que promocionamos hace un año Es una canción de alguien Cuando tú conoces a una amiguita Comparten, comparten una noche bien buena Se van para un motel Dejan recuerdos Pero ella se va Al otro día ella se va Tiene que viajar Y con el tiempo Ya después de pasar varios meses Vuelve ella y se encuentran Entonces él dice Como así mi amor Pero que yo quisiera Que compartiéramos una noche más Como la que compartimos la vez pasada Entonces imagínense Una noche más Estamos hoy aquí con Víctor Manuel Ampudio Que lindo verte nuevamente amiga mía Nunca pensé que hoy te fuera a encontrar Dime si tienes tiempo para hablar conmigo Que yo si tengo mucho que contar Que yo si tengo mucho que contar No sabes cuanto te he extrañado amiga mía Tus besos tiernos, tus caricias y tu piel Tus ojos bellos, tu cabello y tu sonrisa Fue lo que a mí me hizo enloquecer Y no sé cómo explicar Lo que te quiero pedir Tan solo una noche más Para estar juntito a ti Y hoy solo te pido una noche más Para estar contigo de nuevo otra vez Como aquella noche me quisiste amar Te tuve en mis brazos en aquel motel Y desde esa noche no puedo olvidar Llevo tu perfume impregnado en mi piel Tan solo te pido una oportunidad De calmar mis ansias de tener tu piel Víctor Manuel Víctor Manuel Esa es Todos los días me invaden esos recuerdos De los momentos tiernos junto a ti Por las noches no puedo conciliar el sueño Vivo pensando solamente en ti Y no sé cómo explicar Lo que te quiero pedir Tan solo una noche más Para estar juntito a ti Y hoy solo te pido una noche más Para estar contigo de nuevo otra vez Como aquella noche me quisiste amar Te tuve en mis brazos en aquel motel Y desde esa noche no puedo olvidar Llevo tu perfume impregnado en mi piel Tan solo te pido una oportunidad De calmar mis ansias de tener tu piel Estás viendo Canal 4 Presentando lo nuestro Bueno, un pedacito de una noche más Para que la escuchen aquí En Tuzta Tauza Tuzta Tauza Tuzta Tauza En el canal 4 Qué lindo verte nuevamente Qué lindo verte nuevamente amiga mía Nunca pensé que hoy te fuera a encontrar Dime si tienes tiempo para hablar conmigo Que yo sí tengo mucho que contar No sabes cuánto te he extrañado Amiga mía Tus besos tiernos Tus caricias y tu piel Tus ojos bellos Tu cabello y tu sonrisa Fue lo que a mí me hizo enloquecer Muy bien Estamos aquí con ese gran artista De la música popular Viendo este video Escuchándolo aquí Cantar a capela Regálenos una autorización Para que podamos emitir sus videos Sin ningún problema Aquí en nuestro canal comunitario Claro que sí, Johncito Yo le autorizo al canal 4 De acá de Tuzta Tauza Para que suenen todos mis videos De Víctor Manuel Sé que volverá una noche más Y muchos más Víctor Manuel Queremos que le cuente a la gente ¿Cómo es la vida del artista? ¿Cómo es un día normal Trabajando por su música? Bueno, por Johncito Eso es como todo, ¿no? Toca trabajar duro Nos toca anochar Madrugar Aguantar muchas cosas Lluvias Que no, que espera acá Que nos citamos a las 12 Pues que no llegó Que hasta las 2, hasta las 3 Tiene que aguantarse uno Porque cuando hace uno Algo por uno mismo Algo que por un bien de uno mismo Tiene que aprovechar y hacerlo ¿Qué es lo más bonito de ser artista? Lo más bonito de ser artista Es cantar a la gente Me encanta cantar a la gente Que lo aplauden Que lo aclaman Eso se siente uno Tan bien, tan bien ¿Qué siente usted Cuando la gente está ahí al frente Viéndolo, escuchándolo? Pues Johncito Yo siento una alegría Una alegría que no la cambio por nada Porque eso no se cambia Ni por dinero Se cambia por la Por la La aclamación que le hacen a uno De ver a la gente Cómo lo aclama Cómo lo aplaude Cómo lo pide Cantan las canciones de uno Es una alegría muy grande ¿Y qué es como lo regular De ser artista? Lo regular es cuando va uno Que le va mal Las giras Que va uno De punto que llovió Que lo atendieron Que perdió plata Pues andando por donde Tiene que andar uno En promoción Es lo regularcito Y de punto que De punto la canción Que uno está queriendo pegar No suena como debe ser Como que uno se desespera Pero ahí Más en embargo Siempre la lleva En la buena ¿Cuál es el secreto Para mantenerse ahí vigente Como artista? Yo siento Creo que el secreto Es estar Pullando Seguido Hay como el cuento El pan calientico Es que Es que le gusta a uno ¿No? Toca estarlo Chuzando Chuzando Porque lo deja que Vimbre Nada que ver ¿Usted es feliz? Sí, claro Feliz Muy feliz ¿Con qué sueña Víctor Manuel Lampudia? Yo sueño Sé uno de los artistas Más conocidos En el país Y para ayudar A mi familia Es lo que sueño ¿Cuál es su artista Favorito? Usted sabe Darío Gómez Mi artista favorito ¿Con quién le gustaría Grabar una canción? ¿Con quién es ese sueño? Bueno Yo me gustaría Grabar una canción Con Jesse Uribe Con Jesse Jiménez Con el mismo Darío Gómez Con cualquier de ellos tres ¿Con qué artistas Ha compartido? Bueno ¿Con quién ha compartido? Lo he compartido casi con todos Ya con Darío Gómez Con el Charrito Con Luis Alberto Posada Jesse Uribe Jason Jiménez Espinosa Paz Compartí también Una oportunidad Con el maestro Antonio Aguilar Cuando vino la última Ir a Colombia Compartí Tarim En Bucaramanga Y en Manizales ¿Con qué artistas Tiene una amistad Una relación? Muy amigos Con el maestro Darío Darío Con Juan Carlos Arabanda Con Freddy Burbano Con Jason También llevo Una amistad buena Y con muchos artistas más ¿Y qué anda trabajando usted Por estos días? No Con la música Yo nunca he dejado la música Toma mi música Yo vivo de la música Porque yo no he trabajado Con otra cosa Es con mi música ¿Y con respecto a la música ¿Qué se viene? Bueno Tenemos una canción Que lleva como título Sin querer queriendo Como dijo el chavo Una canción Que yo sé que va a dar Mucho que ver Yo sé que va a ser un éxito Como fue una noche más Sé que volverá Es una canción Que muy pronto Vendrá el video Para que esté muy pendiente Nuestros televidentes Pues hay que seguirlo En las redes sociales ¿Cómo está ahí usted? Bueno, sí Para todos los televidentes Las redes sociales De Víctor Manuel Es Víctor Manuel Ampudia Oficial Víctor Manuel Ampudia Oficial Así es facilito La apudia así es facilito Para que no se olvide ¿A dónde hay que llamar Para que la gente Que esté interesada Lo contrate? Bueno El número 314-792-8047 314-792-8047 ¿Qué ofrece usted En sus shows? Bueno El show de Víctor Manuel Es muy bueno Garantizado En Tarima Habemos 8 músicos profesionales Víctor Manuel 9 Cantamos todos los éxitos De nosotros Cantamos éxitos De Dario Gómez Del Charrito De Jesse Uribe De Jesse Jiménez Variadita la música Viene el show Más o menos Aproximadamente Casi dos horas Un mensaje Para las personas Que sueñan también Como usted En trabajar En luchar Por esos sueños Por esos ideales Por hacer música ¿Qué le diría usted A ellos en estos momentos? Bueno A ellos les digo Que sigan Sigan insistiendo Nunca se dé por vencidos De que no No importa Hay que insistir El que persevera Alcance Yo sé que sí Así haya plata No haya plata Seguir insistiendo Para llegar A cumplir el sueño De uno Pues A lo que vinimos Vamos Víctor Manuel Está usted promocionando Una canción Que empieza Pues a posicionarse Muy bien Está sonando también En la radio Sé que dolerá Cuéntenos de esa canción Bueno Sé que dolerá Es una canción Que trae amor Trae despecho Trae decepciones Entonces yo sé Que por eso es que Le gustó mucho A la gente Esta letra De sé que dolerá Es una canción Cuando tú te enamoras De alguien Pero no es correspondido Y después la ves con otro Y empieza El corazón a doler Entonces sé que dolerá Dice esta canción Víctor Manuel Hombre Muchas gracias Aquí siempre bienvenido Listo señorito Gracias a usted Gracias a su cuerpo de trabajo Y gracias a todos los televidentes Del canal 4 Dios los bendiga Ahora usted Le va a realizar Una invitación Así Bien convincente A todos los televidentes Para que Sea el próximo éxito Sé que dolerá Y si quiere regalarles Ahí una capelazo Y vemos el video Automáticamente Vale Bueno Vamos a empezar Con el corito Para que lo graben Sé que dolerá Aún sabiendo Que ni me recordarás Ahogaré las penas En mi soledad Seguiré bebiendo Trato de olvidarte Pero te recuerdo más Hola que tal mi gente Del canal 4 Es otra tausa Los quiero dejar Con el nuevo video De Víctor Manuel Sé que dolerá Lo más nuevo Reciente Cuando te vean Pasar por ahí Y al mirar Que eres feliz Y al verte Con otro Recordaré Que mucho luché Por ti Y que tu amor Nunca pude conseguir Aunque te amé Como un loco Yo te amé Y aunque me haga el tonto Sé que sufriré Le pido a Dios No volverte a ver Sé que dolerá Aún sabiendo Que ni me recordarás Ahogaré las penas En mi soledad Seguiré bebiendo Trato de olvidarte Pero te recuerdo Pero te recuerdo más Y sé que dolerá Aún sabiendo Que ni me recordarás Ahogaré las penas En mi soledad Seguiré bebiendo Seguiré bebiendo Prato de olvidarte Pero te recuerdo más Y sé que dolerás Y sé que dolerá Y sé que dolerá Amor yo te entregue Y ahora Y ahora como pagas Con tu vil traición Quiero olvidarte De una vez Sé que dolerá Aún sabiendo Que ni me recordarás Ahogaré las penas Ahogaré las penas En mi soledad Seguiré bebiendo Trato de olvidarte Pero te recuerdo más Y sé que dolerá Aún sabiendo Aún sabiendo Que ni me recordarás Ahogaré las penas En mi soledad Seguiré bebiendo Trato de olvidarte Pero te recuerdo más Y sé que dolerá Los videos y canciones Reproducidas en este programa Son con la preautorización De los artistas Intérpretes Con el fin de proteger Sus derechos de autor Hola amigos de Zutatausa Amigos oyentes De la emisora Manantiales 088.3 Les estamos Haciendo la invitación Para que se acerquen A nuestros estudios Ubicados en la plaza Doctrinera Al lado del salón parroquial Y al lado del despacho Parroquial Para que vengan A reclamar El almanaque oficial De los 20 años De Manantiales 088.3 El almanaque Del 2020 Que será Un gran año Para todos Así que No se puede Perder la oportunidad De tener ese almanaque En su negocio En su hogar Bueno en cualquier parte Donde usted se encuentre Y lleve este recuerdo bonito De Zutatausa Y de Manantiales 088.3 Obviamente De los artistas Que se unen A esta celebración Y que Se aliaron Para traer este calendario Los esperamos Show musical En zona Full HD Bueno y el día de hoy Nos alegra recibir El talento femenino De la música popular Nos acompaña En esta oportunidad Catarina Catarina Bienvenida Zutatausa Bienvenida Al Canal 4 Muy buenas tardes A todos Y muchas gracias Por la invitación A Zutatausa Y al Canal 4 Es un placer Para mí Estar aquí Acompañándolos Pues Catarina Queremos que nos cuente De dónde es usted Cómo nace el gusto De la música Cuéntenos Una pequeña reseña Sobre su carrera artística Claro que sí Yo soy de Bogotá Empecé la música Desde muy pequeña Desde que tenía Ocho años Y empecé A tener clases De técnica vocal Y clases de piano Más adelante Ya cuando cumplo 12 años Empiezo a cantar En escenarios Ya Un poco más grandes Y Ahí me doy cuenta De lo que quiero ejercer Y de lo que me gusta Que es cantar ¿Quién la incentivó A dedicarse a la música? Como artistas Pues me incentivó Johnny Rivera Yolanda del Río Todas esas personas Que se escuchaban En la música popular Y que me gustaba Y que yo Y que yo sentía Que eran como un orgullo ¿La familia también Ayudó en ese proceso? Sí Pues yo desde muy pequeña Siempre le he cantado A mi familia Siempre ha sido Como eso Como Ay tal linda la niña Cantando Ya más adelante Se dieron cuenta Que yo tenía talento Y pues mi mamá Me empezó a apoyar Me empezó a incentivar Para pues seguir Y ahora es Mi más grande apoyo ¿Qué canciones Interpretaba Cuando era niña? Rata de dos patas La maldita primavera Yo no te pido La luna Todas esas canciones De Popurrí Querida ¿En qué escenario Se presentó En esa época? Inicialmente Me presentaba En el colegio En concursos Luego pues En los mismos cursos De canto Que yo estaba haciendo Pues ahí hacían Como Como un poco De 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 esa Incentivación Para que los Niños empezaran a salir Y a desarrollar Ese miedo Entonces también ahí Y después ya Empecé A A trabajar En escenarios Por ejemplo En el ejército Y demás ¿Cómo fue Ese trabajo Para dejar De sentir El miedo Los nervios Que puede sentir Cualquier niño Cualquier persona Al subirse A una tarima? Pues eso se va Perdiendo ya Con la experiencia Y con Con la seguridad Que uno se tiene De sí mismo Digamos Cuando es la primera vez Uno tiene mucho miedo De equivocarse De fallar De que se me olvidó De tal cosa Y suele pasar Incluso ahorita Suele pasar Pero pues Antes daba más miedo Porque uno no sabía Cómo manejarlo Ya después Uno aprende A manejar Ese miedo A salir al público Porque nunca se pierde Ese miedo De equivocarse Pero pues Si uno se equivoca Ya lo sabe manejar Y si tiene miedo También lo aprende A manejar ¿Y hoy en día Qué siente Cuando está en una tarima? Cosquillas en el estómago Pues los nervios Normales Pero pues Uno ya Tiene que saber manejarlo Y siento esa euforia Esa pasión Esa Esas ganas De seguir cantando Y del ánimo De la gente Y pues La alegría Y la satisfacción Que me va a cantar ¿Cuál es su artista favorito? Pues Como favorito No tengo Porque pues Tres favoritos Que usted diga Ellos son Mi sueño Mi sueño a seguir Bueno Eso sí podría ser Como los que más admiro Sería Ana Gabriel Sería Johnny Rivera Y sería Juan Gabriel ¿Canción favorita tiene o no? Mi canción favorita Es de Ana Gabriel Y se llama Mi talismán ¿Cómo dice? ¿Cómo suena la voz Aquí para todos los televidentes? Sabes Pasa el tiempo Y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti Porque Sabes Yo pensé Que era más fácil Olvidar Tu forma Frágil De siempre dar Sin recibir Solo tú Qué bien Interpretación Claro que sí Es Catarina Que nos acompaña Hoy aquí En el show musical Del canal 4 De Zutatausa Catarina ¿Con qué sueño usted? Pues yo sueño Con llegar Muy lejos Sueño con Poder subirme Ya a una tarima Demasiado grande Con mucha gente Y no solo eso Por deseo Que la gente Que está ahí Me esté esperando a mí Y que pues Griten mi nombre Porque pues Es lo que quiera la gente ¿Y tiene esa convicción De que se puede? Claro Obvio sí Es difícil Pero no imposible Ahí está el mensaje Para todos los televidentes Es difícil Pero no imposible ¿Cuándo grabó Esta producción musical Esa canción Que nos trae El día de hoy? No voy a mendigar La grabé Hace dos años Y el video Salió hace uno Y lo pueden encontrar En YouTube Como No voy a mendigar Catarina Cuéntenos un poco De la canción Por favor Bueno No voy a mendigar Es un Es una composición De Mauricio Quiceno La canción Habla de Un amor Que terminó Que no pudo ser Y pues Que ya terminó Su cuarto de obra No funcionó Pues por Que no Ya por razones De la relación Como tal Y se terminó Todo Y ya No vamos a mendigar Amor Ya dejemos atrás Como digo El cuartico de obra Se acabó Y pues Pasar la desilusión Y seguir adelante ¿De qué se trata el video? ¿Cómo es la historia Más o menos? Bueno La historia Es una historia Construida por Redut Un equipo que está conformado Por Juan Rojas Que es mi jefe de prensa Jennifer Poveda Mi maquillista Y Santiago Hidalgo Que también es Camarógrafo Ellos ayudaron A construir la historia Que habla de Que pues Yo estoy acá en Bogotá Que Estoy pasando por Un mal rato Y me decido ir Me decido ir De la ciudad Él me busca Por todo lado Yo empaco mis cosas Me voy Y pues Se supone que nos habíamos Comprometido Llego a un lugar Donde ya llegó Ya todo atrás Un comienzo nuevo Y voto esos recuerdos Voto todo Y mientras tanto Él me busca Y se da cuenta De pues Que descubrí su traición Por favor Recomendémosle este video A toda la gente Que nos ve Claro que sí Le recomiendo No voy a mendigar Para aquellas personas Que no estén pasando Un buen rato En su relación sentimental Y para que pasen Un buen rato Y puedan desahogar Esos sentimientos Aquí está el video Y estamos con Catarina En el canal 4 Ves Tarde que temprano Tenía que cansarme De tu desamor Yo También tengo orgullo Y por más que te quiera Hasta aquí Llego hoy Si Muy bien te lo dije El día que te deje No habrá vuelta atrás Perdiste el encanto No hay gotas de llanto Que me hagan dudar Me sabe a mentira Todo lo que digas Así que no más No voy a mendigar Un solo beso tuyo Ni a malgastar Por ti Un latido De mi corazón De hoy en adelante Tenlo por seguro Arrancaré de mi alma La desilusión Hoy nadie se muere Por un mal de amor No hay nada Que puede evitar El adiós Ya tu cuarto de horas Hace rato pasó Olvidarte es mejor Para ti Fui solo un juego Y como ves Ya te olvidé Así es Catarina Catarina Ves Tarde que temprano Tenía que cansarme De tu desamor Yo También tengo orgullo Y por más que te quieras Aquí Llego hoy Si Muy bien te lo dije El día que te deje No habrá vuelta atrás Perdiste el encanto No hay gotas de llanto Que me hagan dudar Me sabe a mentira Todo lo que digas Así que no más No voy a mendigar Un solo beso tuyo Ni a malgastar Por ti Un latido De mi corazón De hoy en adelante Tenlo por seguro Arrancaré de mi alma La desilusión Hoy nadie se muere Por un mal de amor No hay nada Que pueda evitar El adiós Y a tu cuarto de hora Hace rato pasó Olvidar Esto es mejor Excelente interpretación Excelente video Es Catarina Que nos acompaña El día de hoy Con su nueva canción No voy a mendigar Catarina Antes de seguir Queremos que le dé La autorización A nuestro canal comunitario Para que podamos emitir El video Sin ningún problema Claro que sí Yo doy totalmente El consentimiento Para que me apoye El canal 4 Reproduciendo mi video No voy a mendigar El video oficial Y que muchas gracias Por la invitación Al canal 4 Acaba esta tausa Y pues esperamos Vernos otra vez En otra oportunidad ¿Qué tiene planeado Por estos días Que se viene En la inmediatez? Bueno Por ahora vamos a estar Haciendo gira de medios Con No voy a mendigar Y más adelante Saldrá La nueva canción Y pues saldrá El video lyrics Y más adelante El video Listo Las redes sociales Fundamentales Para que la gente La siga Por favor Claro que sí En todas las redes sociales Me pueden encontrar Como Catarina Música En Youtube Instagram Y Facebook Contacto para presentaciones 312-510-9682 Muchas gracias Catarina Por acompañarnos El día de hoy Vale Muchas gracias a ustedes Por la invitación Es una nueva intérprete Del género popular Aquí En este programa De canciones Y de intérpretes musicales Estás viendo Canal 4 Presentando Lo Nuestro Hola que tal amigos Yo soy Marcos El Bohemio Y hoy estoy aquí En canal 4 De Suta Tauza Quiero contarles Y recomendarles Lo nuevo De Marcos El Bohemio Bueno Sé que estás con él Es una canción De composición Del maestro Johnny Rivera El cual cuenta Una historia Que nos ha pasado Yo creo que A muchos Por no decir que a todos Siempre nos enamoramos De la persona La cual ya está comprometida Y ahí ya no hay nada Que hacer Sino dedicarle Esta hermosa canción De sé que estás con él Claro que sí En todas las redes sociales Me encuentran sencillamente Como Marcos El Bohemio En Facebook Twitter Instagram Como Marcos El Bohemio Y en Youtube Me encuentran con canciones Como sé que estás con él Que ya está el video oficial Como Marcos El Bohemio Sé que estás con él Que duermes con él No puedes hablarme Y hacen el amor Y hacen el amor Como no me va a doler Y sé que estás con él No te puedo culpar Si ya estabas casada Como diablos Como diablos me vine a enamorar Pero qué sentimiento No me va a doler 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 Y sé que estás con él No me va a doler No me va a doler Y sé que estás con él No te puedo culpar Queridos oyentes Donde usted se encuentre Y lleve este recuerdo bonito De su tatausa Y de Manantial Estéreo Obviamente de los artistas Que se unen A esta celebración Y que se aliaron Para traer este calendario Los esperamos Advertencia Los videos y canciones Reproducidas en este programa Son con la pre-autorización De los artistas Intérpretes Con el fin de proteger Sus derechos de autor Son con la pre-autorización